¿Y si te dijera que hay algunos de tus gastos que puedes recortar y que el único que se enteraría sería tu presupuesto mensual? Oye, enarte la lista cosas en las que malgastas tu dinero, sin darte cuenta. Está claro que salir, ver amigos y compartir mes de mantel es importante y que ir a restaurantes es muy divertido y no deberíamos dejar de hacerlo. Del todo. Pero también es cierto que los europeos gastan una media del 15% de su presupuesto mensual en esas salidas. Y es que el sobrecoste de una comida en un restaurante respecto a cocinarla tú en tu propia casa es de al menos un 50%. Y en algunos casos, como el de por ejemplo un café, la cosa se eleva desde los 15 céntimos que cuesta cada taza en casa a 1,20 euros de media en una cafetería. Además de ser poco ecológico, solo el 20% de las botellas se recicla, resulta que es tremendamente caro. Si no te has dado cuenta es normal, lo que ocurre es que no lo contabilizamos porque es muy poco dinero al día, pero el gasto en botellas de agua puede llegar a suponer 300 euros al año. Pero no te preocupes, conseguirás reducir mucho tu presupuesto mensual si te haces con una botella de cristal que puedas rellenar cada vez que necesites. Uno de los grandes agujeros negros de los presupuestos personales son las compras impulsivas. Tú y yo hemos caído alguna vez. ¿Y cómo nos vamos a resistir a ese par de zapatillas blancas que, para nada, son iguales a otras que tenemos en el armario y que están rebajadísimas? Un consejo, si quieres no volver a caer en ese tipo de adquisiciones, dale una pensada proporcional a la importancia del artículo. Si es una camiseta, una vuelta por el centro comercial valdrá. Pero si es una tele, entonces dale unos días. Verás cómo en frío ya no parece tan buena idea. Lo malo de las inscripciones es que es el tipo de gasto al que te acostumbras, porque no varía. Que si el gimnasio, que si la cajita esa de regalos que te llega cada mes, que si la tarifa de 800.000 megas para móvil, que no gastas jamás, una buena forma de ahorrar es quitarnos estos gastos con los que obligamos a nuestra economía a ir un poco más ajustada de lo que debería. Repasa todos tus cargos en el banco y decide qué es verdaderamente necesario. No vayas al supermercado sin haber pensado antes qué vas a cocinar y comprobar qué tienes en casa. Si no, corres el riesgo de comprar, otra vez, por impulso, cosas que puede ser que ya tengas y que posiblemente no necesites. Además, deñerte a un plan semanal de comida siempre es una buena idea no solo para ahorrar, sino para comer más sano. Vaya por delante que nace la lista, nunca te recomendaríamos no comprar libros, pero sí que adquieras un buen equilibrio entre comprar y coger prestado en la biblioteca, sobre todo si te encanta leer y llevas un ritmo de esos que no hay presupuesto que lo sostenga. Si estás pensando en comprar una lavadora, una tele o un teléfono, no te dejes tentar por la primera oferta que veas, porque será la forma más sencilla de perder dinero. Tómate tu tiempo y utiliza las páginas de las tiendas para saber qué comprar, porque muchas veces no solo se trata del precio, sino de la calidad, del gasto energético y las condiciones económicas de la venta. Seguro que llevas un montón de tiempo con la misma compañía de seguros, de teléfono o de electricidad. Pues bien, seguro que puedes hacer unas cuantas llamadas y conseguir que, o tu propia compañía o la competencia, te hagan una oferta mejor que la que tienes. Tal y como pasa con las suscripciones, aquí también corres el riesgo de acostumbrarte a un pago que podría no ser tan caro. Una de las mejores maneras de perder dinero es utilizar el coche en trayectos en los que tengas que estar parando y arrancando todo el tiempo, tal y como pasa en la ciudad. Además de la contaminación que se supone, el gasto en gasolina, el gasto en ruedas, motor y los problemas de aparcamiento, realmente suponen mucho más dinero a la larga que acostumbrarte a utilizar el transporte público. Haz la prueba durante una semana y apunta el tiempo y el gasto respecto al coche. Verás cómo te sorprendes. Si eres menor de 25 o eres familia numerosa o eres estudiante, lo más probable es que en tu ciudad puedas acceder a descuentos sustanciosos en cosas básicas como transporte, alquiler de una vivienda, entradas a teatros, cines o ayudas para libros de texto. Infórmate en el área de juventud de tu ayuntamiento y verás cuánto puedes llegar a ahorrar. Ya has visto que con muy poco esfuerzo puedes llegar a notar una gran diferencia en el dinero con el que cuentas a final de mes. Cuéntanos algunos de tus trucos para ahorrar. ¡Gracias!